es miércoles y sabes lo que esto significa y que pedo van a lo chistica sean bienvenidos a un nuevo video de aw dynamite anniversary del 5 de octubre del 2022 recuerda que si te gusta el video suscríbete y dale like al video estamos a nada de llegar a los 2000 suscriptores y te lo agradecería muchísimo pero sin más introducción vámonos con el resumen y comenzamos rápido los chingadasos con el que es el mejor que tú y lo sabes mjf contra el miembro del blackpool combat club willer juta iniciarían juta lanzando un lazo pero este max lo esquivaría para hacer el pasito de rick flair pero también juta se lo regresaría cuando esquivo una patada de max iniciaría este max a dominarlo lanzándolo contra el esquinero rasguñándole la espalda y haciéndole una contralona haciéndole unas catapultas lastimándole la espada también lanzándolo contra las esquinas y metiéndose con el público saludándolos amistosamente juta al fin contestaría mandándolo contra la esquina para hacerle cuatro suplexes alemanes tomaría altura pero max se movería para lastimarle el brazo y hacerle una quebradora revirtiendo un bombazo juta se recuperaría con una combinación de golpes y una patada y ambos harían una secuencia de paquetitos buscarían el tombstone pal driver pero ambos caerían al hacerse un lazo al mismo tiempo buscaría altura juta pero mjf lo detuvo para hacerle una tombstone pero juta se escaparía para hacerle unas pinzas un tope y una plancha juta le daría de codazos de los clásicos del blackpool combat club pero max lo atraparía en su palanca al brazo para llevarse la victoria en un tremendo combate después de la lucha este juta le ofrecería la mano incluso este max parecería que le daría la mano en señal de respeto pero este limón aparecería para atacar a juta pero max lo detendría pero también stokely llegaría para darle el anillo para que lo golpeara pero saldría después william regal con una manopla para defender a juta y mejor max se iría no mostraría una promo de la rivalidad de jericho con brian danielson sobre lo de daniel garcía repasando todo lo que ha pasado cuando garcía y jericho se convirtieron en campeones de ring of honor y cuando la semana pasada garcía retó a jericho a un combate vamos al backseat donde estaba la asociación de jericho y este matt menard diría que está empotado con daniel garcía por abandonarlos angelo parker diría que todavía lo quieren pero que está molesto y bueno por ella heger diría que le gusta el sobrero que daniel dejó jericho diría que conoce todos los trucos de daniel garcía y que solamente su espíritu rebelde lo está llevando a hacer esto y que espera que haya tomado la mejor decisión después hablaría sammy guevara pero como el chile nos cae vale este pendejo pues no pondremos qué dijo seguimos la acción con darby allen contra jay lethal empezarían ambos con el llave contra yabeo darby empezaría con unas derribadas trataría de darle la mano pero este jay le daría una patada y empezaría a lastimarle la pierna incluso trataba de lanzarlo contra la esquina pero darby se secaría por el dolor darby haría una tipo de guillotina después para hacerle un ddt inverso buscaría altura en las cuerdas pero jay lo tomaría para mantener el control del combate lastimándole más la rodilla dándole de pisotones también usando las cuerdas darby tomaría altura pero este lethal seguiría dominándolo tirándolo para después aplicar la figura 4 en medio del ring pero darby alcanzaría la cuerda buscaría lethal injection pero darby lo esquivó a un sunset flip entrarían sad nam sing y san jay pero este jay tal desde el ring les diría que él puede solo con esto pero esto lo distrajo y darby lo aprovechó para hacerlo un paquetito para llevarse la victoria darby lo ofrecería la mano después del combate y este jay lethal aceptaría y le daría la mano en señal de respeto luego nos pondrían una promo de prince nana y brian cage donde dirían que hoy irán por el campeonato tnt de warlow y con esto obviamente vamos con la lucha de gigantes por el campeonato tnt warlow lo defiende contra brian cage iniciarían ambos dándose de golpes y lazos para ver quién será el primero en tumbarse warlow los sorprendería con unas pinzas pero también brian lo sorprendería con unas pinzas y que se aplicaría el 619 pero este warlow lo atraparía para hacerle una contralona buscaría el primer bombazo pero brian lo revertiría una alabama slam brian empezaría a dominarlo dándole pisotones y agarrándolo del cuello para darle más patadas lo mandaría contra la esquina pero warlow lo sorprendería con una whisper in the wing conectaría unos suplexes pero cuando buscaba altura este brian lo bajaría para hacerle un suplex también le haría un f5 pero este warlow se saldría de la cuenta trataba de hacerle un bombazo pero warlow lo detendría con dos cabezazos y un lazo y ahora sí iniciará la sinfonía de bombazos teniendo solamente cuatro para llevarse la victoria así reteniendo su campeonato pero después del combate saldrían gates of agony para seguir atacando pero saldría también samoa joe para ayudar pero no podría con todos y pues tónican se acordaría de que tiene a f tier y también saldrían para ayudarlos y los demás mejor se saldrían del ring en boxes más temprano está brit baker diría que esa raya todavía no tiene la alta médica y que aw seguirá siendo su casa vamos con una lucha de trios jemmy hater penélope ford y serena div acompañadas de brit baker y rebel se enfrentan a willow nightingale athena y tony storm acompañadas de saraya iniciarían jemmy y willow pero mejor jemmy le daría el relevo a penélope y entraría athena dominándola haciéndole una contralona pero entraría hasta serena div y tony storm donde esta última la dominó castigándola en el esquinero con ayuda de willow y athena para conectar el golpe con las nalgas pero la distraería las demás y serena lo aprovechó para hacerle una clipeada empezarían a dominarla castigándola con relevos cortos incluso brit golpearía a esta tony esta serena le lastimaría las piernas a tony mientras le hacía un suplex a athena pero aún así lograría darle darle el relevo para que entre willow haciéndole un rompeespinas a jemmy hater esta rebel trataría de golpearla con una muleta pero saraya se la quitaría de vuelta al ring todas empezarían a hacer su remate a castigarse donde al final penélope casi se lleva la victoria al aplicar un cutter pero ya para terminar buscaría impulso en las cuerdas pero esta willow la detuvo para con una patada para aplicarle un bombazo para llevarse la victoria después del combate brit encararía a saraya pero se irían a los golpes donde también se metieron las demás pero al final saraya sacaría rebel con una patada volveríamos al backseat donde donde vemos a rush y josé la asistente hablando con private party donde les dirían que tienen que respetar su contrato ya que han visto que han estado hablando con mad hardy y que hagan bien su trabajo volvemos al rincón de acclaim para celebrar el día nacional de las tijeras bowens diría que aw ahora significa acclaim every wednesday que la camiseta de billy gone es la más vendida y que hacer el gesto de las tijeras es un saludo y un gesto de amistad se burlaría de swerve pero este billy lo interrumpiría para regalarle unas tijeras doradas gigantes este max hablaría de grandeza y diría que su padre ganó un super bowl que washington puede representar la división del país pero que hoy todos aman a the claim que no importa el rojo o azul que hoy todos se visten de rosa porque es genial y cuando iban a hacer el gesto de las tijeras saldría este swerve que diría que todo esto es lo más idiota que ha visto que ellos serían campeones todavía si no fuera por billy gone así que retaría a billy a un combate la siguiente semana y aceptaría pero ahora saldría este mark sterling donde querría unirse a the claim por alguna manera para poder derrotar a swerve pero cuando querría hacer las tijeras todos lo atacarían y ahora sí harían él los tres el gesto de las tijeras en una promo no se anunciarían que la dark order se enfrentará al triángulo triángulo de la muerte por los campeonatos de tríos ya que la lucha de 10 contra andrade se canceló por unas razones muy personales y la dark order dirían que el viernes era una noche emotiva por el segundo aniversario de la muerte de brody lee mientras el triángulo de la muerte dirían que son el mejor equipo de tríos del mundo en boxes está madison rain diría que hay mucho potencial en la división femenina de aw destacaría a sky blue pero llegarían anna jay y tay melo donde se burlarían de ellas pero sky blue les diría que mejor se concentren en mejorar en el ring y que les retaría un combate a este a ellas a este viernes y éstas talle aceptarían y tay melo le diría que como dice crucerico los sports entertainers siempre serán mejores que los luchadores profesionales vamos con el penúltimo combate de la noche el toro blanco rush se enfrenta a de cabo shit handman adam page iniciarían ambos con una guerra de machetazos y éste rush sacaría a handman del ring para mandarlo contra la barricada y empezaría a golpearlo con un cable de los de producción lo mandaría contra los escalones y lo devolvería al ring para castigarlo con la rodilla seguirían con los machetazos pero éste jose se metería para golpear a handman si que el árbitro lo viera buscaría una plancha cruzada pero éste handman lo atraparía para hacerle una contralona en boxes veríamos que mjf estaba viendo el combate volviendo a la lucha éste handman le daría un lazo en el filo del ring para hacerle una plancha se tenían ambos de golpes y éste rush lo atraparía en el esquinero dándole de pisotones pero handman se levantaría para hacerlo un paquetito pero rush se saldría de la cuenta buscaría el buxolariat pero jose lo detendría para que rush le hiciera un martinete pero cuando querría hacerle la patada en el esquinero éste handman lo sorprendería con un lazo y el buxolariat para llevarse la victoria después del combate saldría en power party para atacar a handman page pero llegaría el campeón de aw john moxley para ayudarlo pero encararía mejor a handman page le diría que ha esperado por más de tres años y que el 18 de octubre solamente quedará una persona de pie en 13 días le romperá la cara lo arcará hasta dejarlo azul será el único tipo importante en aw y que será el mejor luchador del mundo que le tiene respeto por su talento pero que cuando se trata de sobre el campeonato no tiene respeto por nadie handman le diría que porque esperar más y que se dé el combate de una vez por todas pero moxley le diría que es un buen chico pero que su boca le lo puede meter en problemas pero que hoy lo dejará pasar y mejor se iría en boxes está willow knighting el retaría a jade cargill a una lucha el viernes por el campeonato tbs en battle of the belts llegaría esta jade contó con las baddies donde solamente le recordaría que ya la ha vencido dos veces pero willow le diría que tal vez sea la número 39 en su racha cuando la derrote pero también puede ser la primera en derrotarla vamos con un squash luchasaurus contra fuego del sol donde solamente le haría una garra y una contra luna para llevarse rápido la victoria luchasaurus querría lastimar más a fuego del sol pero saldrá este jungle boy atacarlo con una silla y le diría que él siempre fue su mejor amigo y que después de tanto tiempo escogió solamente a christian y que eso le rompió el corazón y que ahora le romperá los dedos la nariz y que no pasará y que no parará hasta quebrarlo cuando él quiera y que puede tener su combate en donde quiera que sea christian contestaría diciéndole que esa lucha no se dará en washington con estos perdedores y que la siguiente semana cuando vayan a su ciudad natal toronto canadá se dará esa lucha antes del main event vamos con la clásica cartelera donde este viernes en aw rampage tendremos a el triángulo de la muerte contra la dark order por los campeonatos de trios de aw varsity blunts contra tony niss y george woods tay melo y anna jay contra madison rain y sky blue a john moxley y claudio castagnoli y willard yuta contra rush y private party también el viernes en battle of the bells 4 tendremos por el campeonato tbs a jade cargill contra willow nightinger por los campeonatos mundiales en parejas de ring of honor ftr contra gates of agony y por el campeonato de aw all atlantic a pack lo defenderá contra tren beretta la siguiente semana en dynamite desde toronto canada tendremos a jungle boy contra luchasaurus a billy gong contra swerve streetland y la lucha 3 de kris jericho contra brian danielson por el campeonato mundial de ring of honor ahora si nos vamos con el pinche perro main event lucha en parejas de ocho kris jericho y sammy guevara contra el dragón americano brian danielson y daniel garcía iniciarían daniel y jericho este último dándole la mano para pasar al llave contra llaveo y luego una guerra de machetazos pero este sammy agarraría el pie de daniel cuando pasó por las cuerdas entería sammy pero brian lo dominaría dándole varias patadas también haciéndole un tope a jericho para volver al ring con la misil dropkick le daría su tanda de patas y haría el crossface pero jericho lo detendría pero también recibirá una llave de brian aplicaría las murallas pero daniel lo detendría y entraría a sammy pero recibirá unos suplexes de brian buscaría altura pero este sammy lo detendría para hacerle un spanish fly ambos quedarían al hacer un lazo al mismo tiempo y ahora entrarían daniel y jericho ambos encarándose y se irían a los golpes donde daniel lo agarraría en el dragon slayer pero sammy lo detendría con una patada y le haría un mortal a brian jericho fallaría el salto de león y daniel atraparía en el crossface a sammy y brian también haría el crossface a jericho los dos al mismo tiempo sammy casi aplicaría su remate pero daniel lo esquivaría por fuera este jericho le haría un suplex a brian en la mesa donde está la campana y de vuelta al ring este sammy aplicaría el gth pero fallaría el shooting star press y daniel lo atraparía en el dragon slayer pero jericho lo golpeará con el cinturón de dream of honor para llevarse la victoria ahora sí para terminar con el show gracias